¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ale LaClaire y les quiero dar la bienvenida al show de hoy. Para hoy tenemos la banda propuesta, pero antes les quiero mostrar los top 3 tracks destacados. Top 3 tracks... ¿Qué les parece si empezamos a ver los top 3 tracks destacados del Outlook? Bienvenidos a C News Noticias. De altura. En las últimas semanas les estuvimos comentando acerca del Outlook, donde ustedes suben su foto en www.loudblue.com.ar Y esta foto, depende de los matices, los colores, los relieves, etc., genera un track. Y este track puede ser elegido por Z Bocio finalmente para hacer el single llamado Outlook. Así que los invito a ver top 3 destacados de Outlook y comenzamos con este de Walter Zaffaroni. Bueno, los invito a ver el de Gianina Romanini, que por cierto quedó genial. Chequenlo. Y por último vamos a escuchar el track de Fernando Arunburugi Anzili. Y les damos también las gracias a todos por participar y también los invitamos a que lo sigan haciendo o que lo hagan por primera vez aquellos que todavía no han enviado su foto. Ya lo saben, Outlook, tu foto, tu sonido, nuestra canción. Seguimos ahora con la banda propuesta de esta semana. Ellos son de Argentina, se llaman Tremor y han desarrollado una nueva combinación de géneros a lo cual la han llamado Folklore Digital. Hace una semana presentaron su disco Proa en el webshow CIEA.TV Online de Gabo Ramos. Así que vamos a ver ahora las imágenes de nuestra banda propuesta, que como les dije, es Tremor. Ahora sí, amigos, ha llegado el momento de despedirme. Recuerden, nosotros nos conectamos el día de mañana. Antes les quiero presentar el hashtag de esta semana que está genial. Es muy sencillo. Mi fin de semana en una foto. Mi fin de semana en una foto. Así que ese recuerdo más loco, más divertido que tengan, más memorable del fin de semana, nos mandan esa fotografía. Las mejores serán publicadas en este mismo espacio el próximo día viernes. Así que esperamos vuestra fotografía para compartirla. Esto ha sido todo. Mi nombre es Ale La Croa y nosotros nos vemos tomorrow. Chau. ¡Gracias!